muchas veces uno se pregunta cuál debería ser el rol del estado en todo esto la realidad es que el estado como la única autoridad monetaria es la única que es capaz de poder emitir la moneda de circulación las monedas que están en circulación justamente tienen una característica fundamental que es que son elásticas el estado puede contraerlas o puede expandirlas dependiendo la necesidad del mercado las criptodivisas eso no ocurre sino que hay un stock fijo o producen pero no tienen que ver con la demanda de criptodivisas sino con otros sistemas automatizados de emisión en ese sentido creo que el estado debería empezar a cuidar y a velar para que estas criptodivisas no se transformen en elementos monetarios que puedan expandir las formas de circulación monetaria de forma indiscriminada de tal forma que el estado mismo no sea capaz de controlar cuánto circulante hay en la economía porque esto es un elemento de política monetaria fundamental que configura la soberanía de los estados configura la soberanía regional y es un elemento que los estados en muchos casos utilizan para hacer política social política cultural y todo tipo de políticas educativas de salud y demás la emisión monetaria es un elemento fundamental de las economías regionales y en ese sentido creer que una criptodivisa puede tener una aceptación general y empezar a generar multiplicador de este circulante a través de las criptodivisas puede generar un conflicto con las autoridades monetarias y con el estado muchas veces las personas que trabajan en el negocio de criptodivisas se quejan de que el estado se entromete mucho pero la realidad es que si las criptodivisas cada vez más se están entrometiendo en la política monetaria en la circulación de dinero y en la capacidad de ahorro y de consumo de los ciudadanos el estado evidentemente va a tener que empezar a tomar cartas en el asunto y en ese sentido empezar a pensar cuáles son las regulaciones necesarias y cuál es el tipo de intervención que hay que hacer en la economía para que las criptodivisas no terminen siendo formas de desfinanciación o des acumulación de los ciudadanos que pierden dinero por culpa de la especulación financiera es fundamental porque es fundamental cuidar el bolsillo de los ciudadanos muchas veces uno se enoja y dice no pero el estado me quiere controlar bueno la realidad es que si ese estado no está presente después terminan ocurriendo las calamidades que ocurren en los mercados financieros donde muchísimas personas terminan perdiendo muchísimo capital y eso es lo que el estado tiene que velar para que no suceda